Dos Tucumanos al Panamericano de Judo, categoría Junior, Enzo Leiva y Francisco González. Sí, siempre con ganas y con ganas de dejar la celeste y blanca, lo más alto que se puede, digamos. Y bien en este camino que nos están apoyando todos, tanto la Federación Tucumana, como a ustedes que nos pueden llegar a hacer una nota. Y bueno, nos estamos entrenando y estamos bien. ¿Categoría, peso? Mi categoría sería Junior hasta 81 kilogramos. Estoy con toda la gana de ganar, como dijo Enzo, en dejar la celeste y blanca arriba. Qué bueno que eso nos estamos proponiendo ahora, poder dejar la bandera en alto y gracias a la Federación Tucumana de Judo también por el apoyo. ¿Tu categoría, peso? Mi categoría sería Junior 100 kilos y cadete menos 100 kilos también. Bueno chicos, ¿qué les hace falta? Porque de pronto salir afuera, estar a este nivel, con el dólar, con el cambio y las necesidades que tiene el deporte amateur, ¿por dónde pasa precisamente lo que ustedes requieren hoy como prioridad? Claro, por ahí pasa. El judo es un deporte totalmente amateur, digamos, y nuestro principal sponsor sería nuestra familia. Y lo que estamos necesitando en este momento sería el apoyo para poder comprar los judoís. ¿Qué serían? La ropa, la ropa deportiva, lo que tienen puesto ahora, ¿sí? Y es caro, son productos internacionales. Claro, ese es el problema, que son productos internacionales, están en dólares y aproximadamente están a 50 mil pesos, depende de la marca. ¿Cuántos necesitan para competir? Y cada uno necesitan dos, uno blanco y uno azul. Seguramente la gente los va a ayudar porque detrás de ustedes hay familia, hay un esfuerzo, hay años de práctica del deporte amateur, lo hacen desde chiquititos, ¿no? Sí, yo lo hago desde los cinco años y bueno, también el apoyo del sensei Rodolfo Saldo. Hay que esperar y viajar, ¿no? Ya quedan un par de semanas y tienen que partir. Claro, viajar con la mayor expectativa, digamos, buscando su bici siempre al primer puesto y más que nada disfrutar porque es un lindo viaje. Bueno, pueden llegar a ser podios, chicos, ¿ah? Van a luchar para eso. Y obvio, siempre apuntando a lo mejor y a la punta.